Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué tal? Mi gente, por aquí estamos en nuestro programa de televisión internacional de vacaciones Porque viajar es lo mejor Hemos llegado acá en el Jardín Plaza Centro Comercial Aventura de Viajes, definitivamente aventura de viaje Es algo genial para todos ustedes Y bueno, por aquí compartiendo con muchos amigos del turismo Que tienen que ver con todas las agencias Con toda esta gran convocatoria de agencias de viaje Y por supuesto, me encuentro con Luis Fernando ¿Cómo estás Luis Fernando? Bien, muchas gracias hermano Chévere, contentos por acá en esta vía, en este gran día, ¿no? Todo muy bien, mucha gente, gracias a Dios Esto está genial, la gente viene, está cotizando, reservando y comprando Bueno, también me encuentro con un gran amigazo también Gustavo Lamilla, que hace tiempo no nos veíamos De muchas agencias de viajes, de mucho, bueno, muchas aventuras, ¿no? Estamos de aventura de viajes, precisamente hoy disfrutando acá ¿Cómo estás Gustavo? Muy bien Alejandro, sí, por acá disfrutando de aventura de viajes Aules del turismo acá en Jardín Place, bueno, compartiendo con todos Excelente producto, excelentes ofertas Y bueno, una vez más entregando un buen servicio Qué bueno, viajar, ¿viajar para dónde? Así, por ejemplo, precisamente en crucero, ¿no? En crucero Total, crucero saliendo desde Cartagena con Pulmantur Tenemos todos los sábados salidas durante todo el año, 2019 y 2020 2019 y 2020 ¿Qué lugar nos recomiendas? Nos han hablado muy bien de las islas griegas, también de acá de Haití Dicen que Haití es muy hermoso, ¿no? No, tenemos cruceros saliendo desde Cartagena que hacen recorridos por Curacao, Baruba, Bonaire, llega a Panamá, Colón Otros por Europa, muy buenos también, por Grecia, también salimos desde Barcelona, en fin, por todas partes del mundo Oye, ahí en Grecia, donde está Santorini, donde está Haykidiki, Kerkera, no Lecada, eso es espectacular, para que ustedes lo sigan gozando con nuestro programa de televisión internacional de vacaciones Que te llevamos a los destinos turísticos reconocidos en Colombia y en el mundo Además, porque viajar es lo mejor y conocer lugares nuevos, ¿a quién no le gusta, no? Es delicioso, sí señor, lo mejor que puede ser uno Claro que sí, por supuesto, bueno Y bueno, Gustavo, ¿sitios recomendados para viajar entonces también? No, todo lo de destino internacional, Santa Marta o nacionales, Santa Marta, Cartagena, Cancún Tenemos todos los destinos y unas súper ofertas para todos los visitantes en esta feria de turismo aquí en Jardín Plaza Bueno, pues les quiero mostrar, por acá estamos en esta feria maravillosa Estamos mostrando aquí todos los turistas que llegan, toda la gente que llega precisamente a ver de todo el espectáculo de agencias Es un aule, ¿no? Aule de turismo Ahí está Obercalima, son espectros en viajes también Por supuesto, David, viajes, mayoristas y representaciones turísticas Ahí también Pullman, ¿no? Pullman Pullman, tú el crucero, sí señor Pues invitados todos ustedes a nuestro programa de televisión internacional de vacaciones Con Isabela Yencova, que no vino hoy Pero por acá estamos contentos disfrutando con todo esto de esta feria con Anato Con Alejandro Tobarariza, del programa de televisión internacional de vacaciones Nos despedimos de todos ustedes Y bueno, definitivamente los invitamos a viajar, porque viajar es lo mejor Gracias Los esperamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!